Chocolatito González pelea hoy, la ruta, buscar el campeonato mundial gallo. Desde los estudios de lo mejor del boxeo en Ciudad de Panamá, Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso para nuestra cita de los viernes en round de estudio sin límite de tiempo, que vamos a dedicar hoy, Juan, porque sin duda alguna, Román Chocolatito González, Juan Carlos, es una de las figuras del boxeo latino de los últimos años, yo diría que más sobresaliente por lo que ha logrado en su carrera y hoy, precisamente en el polideportivo que lleva el nombre de Alexis Arguello allá en Nicaragua, él combate en un pleito no titular, aclaro, no titular, pero dije en la introducción que camino hacia la búsqueda del campeonato gallo, que es su objetivo, ¿no? Sí, porque Román Chocolatito González ya ha ganado el campeonato de las 105 libras, 108, 112 y 115. Él ganó esos cuatro campeonatos relativamente rápido, cuando estaba en su mejor momento, Daniel, pero desde que él ganó el campeonato de las 115, ha pasado ya mucho tiempo, por eso es más difícil, porque ya él está en el ocaso de su carrera, o sea, por más que el Chocolatito todavía esté entero, ya su carrera, ya él no es un joven, o sea, ya es un veteranazo. Sí, Chocolatito acaba, él es de junio, él es del 16 de junio, él acaba de cumplir 37 años, que para un boxeador de esta categoría ya está viejo, para un peso pesado, un peso crucero, no, está en la plenitud. Entonces, Chocolatito regresa a pelear en Nicaragua por primera vez en nueve años, desde el 2015, o sea, que yo estoy seguro que eso va a estar llenísimo. No, por supuesto, por supuesto, tiene que ser así. Entonces, Chocolatito, ¿qué quiere? Él quiere implantar un récord, ser el único boxeador en la historia, o el primero, porque puede que alguien lo haga después, en ganar los campeonatos de las 105 a las 118 libras, o sea, esos cinco diferentes categorías, porque usted dirá, no, pero si Mayweather es campeón en seis categorías, de la olla también, sí, pero ellos lo han hecho en categorías... Ha paqueado. Ha paqueado, pero ellos lo han hecho en otras categorías. Nadie ha sido campeón en las primeras cinco categorías, que es del mínimo al peso gallo. Hay algunos casos de los que han logrado, igual que Chocolatito, en las cuatro primeras. En las cuatro primeras. Porque Chocolatito no es el único, entonces hay que decirlo, ¿no? Exacto, sí, así. El primero en hacerlo fue Leo Gámez, de Venezuela, que fue campeón en las cinco, en las ocho, en las dos, en las quince. Intentó el de las 18 con el hermano de Bredal, que eran dos hermanos, uno en ligero, otro en gallo, con el gallo. Lo intentó, estos hermanos Bredal daneses, y no lo logró, pero lo intentó, el que más cerca ha estado. Más recientemente, bueno, Kazuto Yoka ha sido campeón mundial en cuatro categorías, de las 105, pero él todavía ni siquiera ha intentado en las 18, ¿no? Exacto, así es. Así que... Y acaba de perder, dicho, o sea, de paso con el Pumita. Entonces, ¿quién es el rival del Chocolatito, Daniel? Porque todo el mundo habla de la pelea de Chocolatito, pero él tiene que ganar esta pelea primero. Pero, si él gana esta pelea, lo más seguro, como es el Chocolatito, como es una persona muy... Un boxeador con muchas conexiones, sobre todo en Japón. El otro mes aparecería clasificado en todos los organismos mundiales. Y pelearía su próxima pelea ya por el campeonato mundial. Y eso que no le habría ganado a ningún clasificado, porque Robert Barrera es ex-retador mundialista, pero no es clasificado mundial. Pero es que hay que comprender que cuando las figuras son demasiado sobresalientes, y creo que Chocolatito lo es... Oye, es casi un prestigio para el organismo tenerlo a él clasificado en los pesos gallos, ¿no? Sí, entonces Robert Barrera, el colombiano, el rival del Chocolatito, ha tenido dos oportunidades titulares en su carrera, Daniel. Una con el Nika Concepción. En el 2020. Esa fue la última cartelera que se hizo aquí en Panamá antes que cerraran por la pandemia. Exacto. Como en febrero, por ahí, que se le dedicaron a tu papá, dichosa de paso, y que fue una promoción conjunta de Rogelio Espiño con George Sarantóculo. Correcto. Lo recuerdo. Después vino el tema de la pandemia. Eso fue en el 2020, Daniel. Y en el 2017 también tuvo una oportunidad titular ante Ryoshi Taguchi. Con Taguchi. Sí. Esos eran en dos pesos inferiores al peso gallo, pero él como el Chocolatito han ido subiendo de categoría. O sea, que es una pelea pareja. Él ya peleó en Nicaragua. En el 2012 peleó y le ganó a Julio Mendoza. O sea, que ya tiene experiencia de haber ganado en Nicaragua. En Nicaragua. Que eso es importante. Y como dijimos, Daniel, Chocolatito, primera vez que pelea desde que peleó ante Valentín León en el 2015 en Nicaragua. En Nicaragua. En Nicaragua. Y pelea después de 19 meses, después de su última pelea con el Gallo Estrada. Exacto. Así es. Que perdió. Que perdió con el Gallo Estrada. O sea, Chocolatito perdió con el Gallo Estrada y el Gallo Estrada que acaba de perder con Bam. Sí. Es un evento, es un evento, digo, proporciones guardadas, no sé. Yo lo comparo como cuando Roberto Durán peleó aquí con Pat Lawler. Exacto. No sé si te acuerdas, ¿no? Yo creo que Chocolatito está en un mejor momento que el que Durán por un lado. Pero me refiero al hecho de que era el ídolo que volvía a pelear y eso fue algo apoteósico. Exacto. Yo me imagino que hoy va a ser un día de verdadera fiesta deportiva allá en Managua. Promoción de Tutico Zavala y de Tutiquín va a ser transmitida. Sí, por ESPN. Por ESPN. Oiga, Dino Kirten, nuestro compatriota, que es compañero nuestro, ha sido compañero nuestro en algunas transmisiones, va a estar en la transmisión en inglés. Así es. Dino, al igual que Juan, domina perfectamente el inglés. Así que, oye, suerte a Dino Kirten. Dino Kirten, esta pelea con Robert Barrera, mira, Robert Barrera, él dos veces retador mundialista, lamentablemente falló en las dos oportunidades. No es exactamente un peso gallo, eso hay que decirlo también. Bueno, pero Chocolatito tampoco. Tampoco, es la primera vez. Chocolatito hizo ayer 116 tres cuartos, o sea, que ni siquiera llegó a 17. Barrera hizo 117 libras, pero Barrera es un boxeador que se ha mantenido entre 15 y 18. Él viene de tres peleas ganadas por knockout, pero ojo, ante rivales, que tengo que decirlo, en su natal Colombia, creo que en Santa Marta, en Barranquilla, ante rivales que no son, digamos, a un nivel ni siquiera parecido, ni siquiera cercano a lo que es Román González. Yo pienso que Román Chocolatito González es el absoluto favorito para ganar hoy, la calidad, miren, cuando un boxeador tiene esta calidad, como la que tiene Román Chocolatito González, todas las otras variables, tírales 37 años, 19 meses de inactividad, eso queda relegado. Vamos a ver un boxeador que todavía, como dice Juan, está todavía, no digamos en su máximo nivel, pero cuando estos boxeadores logran lo que Chocolatito ha hecho, sigue siendo un rival que está por encima del promedio, eso hay que decirlo. Ahora, la tarea que él se plantea, yo doy por un hecho indiscutido, Juan, que Chocolatito gana hoy contundentemente, no sé si va a noquear a Barreras, pero si llega a la edición va a ganar muy ampliamente, yo creo que le va a dar una gran alegría a los faráticos nicaragüenses, yo de eso no quiero hablar mucho porque en realidad pienso que el pronóstico no es complicado. Lo que sí quisiera que tratáramos, Juan, es qué viene después. Sí, mira, lo que viene después tiene un solo nombre, que es Japón, porque los cuatro campeones son de Japón, del peso gallo. Él tiene suerte porque su promotora Tekken es de Japón, entonces él va a poder prácticamente escoger con cuál de los campeones él quiere pelear. Y yo nada más le digo que no peleé con Junto Nakatani. Ese es el primero que eliminaría, porque peleé con cualquiera de los otros, pero todos son difíciles. Todos son difíciles, aunque los campeones de la FIPI y de la OMB, por el poco recorrido que llevan, quizás pudiera ser las opciones más viables. Me refiero a uno pensaría, que no necesariamente significa que porque yo tengo menos pelea es que soy más fácil. Fácil yo no uso esa palabra, yo uso accesible, que no funciona aquí tampoco, por donde lo miren. Vamos a revisar quiénes son los campeones. En la OMB está Kuma Inoue, 20 ganadas, una sola perdida. Y el hermano de Naoya. Bueno, no quiero ni decir eso, porque solo decirlo asusta. Él fue el que ganó el título que había quedado vacante a un gran amigo de esta casa, Liborio Solís, y ya lleva dos defensas. En el CMB, Junto Nakatani. Monstruo. Esa es la próxima gran estrella del boxeo japonés para mí. Sí, señor. Él ya tiene pelea el 20 de julio, va a pelear con Vincent Astrolabio, defendiendo su campeonato mundial. Monstruo Nakatani. En la FIP, Nishida. Este boxeado, Ryosuke Nishida, que solamente tiene nueve peleas, que ese fue el que le ganó hace un par de meses a Manny Rodríguez, está recién coronado. Y en la OMB está Yoshiki Takei, que también tiene nueve peleas ganadas, y que recién hace poco se coronó. Ese fue el que le ganó a Moloni, a Jason Moloni. Una pelea muy cerrada. Digo, si a mí me preguntaran ya, es coste rápido, yo escogería uno de los dos últimos que acabo de hablar. Yo evitaría al de la OMB y al del CMB y me iría por los más jóvenes, sin que eso signifique, y reitero lo que dijo Juan, que son peleas que Chocolatito va a ganar. Todas son difíciles. Que una sea más difícil que otra es otra cosa. Exactamente, así es. Así que lo más importante, si usted es nicaragüense, no si usted es nicaragüense, porque cualquiera es fanático del Chocolatito, pero si a usted le interesa saber o seguir esta búsqueda de Chocolatito del quinto título mundial, ponga mucha atención hoy, porque como él busca hoy, va a ser un gran indicador de sus posibilidades. Porque si él pasa trabajo con Robert Barrera, una pelea hay que se va a la decisión y está muy cerrada. Eso sería un anticipo de que verdaderamente hay que pensar seriamente una hazaña como la que él piensa hacer. Así que él tiene que, o sea, esta es la pelea, no es una pelea de preparación en verdad, porque eso es como un insulto a Robert Barrera, pero es una pelea donde él tiene que lucir demasiado bien para ir a Japón con posibilidades. Exactamente. Porque si luces mal, vas a ir a Japón a hacer un milagro. La ventaja que tiene Chocolatito, su nombre, su trayectoria, su manejador, su manejador, porque ya dijimos que el destino es Japón. Esta misión de Chocolatito González buscando el quinto título, que de lograrlo sería, ya lo dijo Juan Carlos, el primero en ganar cinco títulos de la categoría más baja hacia arriba. Hay otros boxeadores que han ganado más de cinco títulos, pero no en estas condiciones de 105, 108, 112, 115 y 118. Así que sería algo verdaderamente grande. Hoy es el punto de partida. Hoy Chocolatito tiene que lucir arrollador, tiene que decirle a la gente, no solamente a los fanáticos nicas que lo van a estar apoyando, obviamente porque es nicaragüense, sino a todos los que lo admiramos y hemos seguido su carrera. Ey, espérate que si puede, si puede Juan Carlos, si hace un desempeño formidable, yo pienso que lo va a lograr, yo pienso que lo va a demostrar. Va a ser contundente, vamos a ver un Chocolatito muy bien, Barrera, pues les ha tocado bailar con la más fea, obviamente va a tener que cargar con ese costo y ya después entonces planificar y ver qué es lo que se va a hacer, por qué campeón se van a ir. Si se van directo, de repente van a otra pelea más. Todo eso va a depender de lo que pase hoy. Hoy es una noche importantísima para Nicaragua. Daniel, otro, ya terminamos. No, 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 no. Quiero comentar que en esa cartilla hay presencia panameña con Asael Villar, que va a pelear con Kevin Vivas. Correcto. Una pelea importante, ¿saben por qué? Porque los dos vienen de perder. Cuando los dos boxeadores vienen de perder, necesitan a todas costas reinsertarse en la senda ganadora y hacen un esfuerzo adicional. Anticipo una buena pelea. Los dos marcaron bien el peso. Van a pelear ocho asaltos en la categoría minimosca. No sé si la pelea de Villar está incluida. Debe estar. Ojalá. Ojalá. Cuatro peleas. Ojalá. Para que podamos ver al panameño. Cuidado que se abre la transmisión. Ojalá. Para que podamos ver a Asael Villar, el popular Candelilla. Le mando un saludo. Quiero desearle a mi hermano, a nuestro hermano Dino Quirten, mucho éxito en su transmisión. Juan Carlos, quiero también saludar a amigos nicaragüenses, a Enrique Armas, a Levi Luna, a Pablo Fletes, a Moisés Ábalos, a Manuel González, que es secretario de la Comisión de Boxeo, que es el comisionado de turno en la cartilla de hoy. Por supuesto que al general Molinares, que es el presidente de la Comisión de Colombia. A Silvio Ortiz, que es el editor de Vox Rec para Nicaragua. A McLean, mi hermano McLean. En fin, tantos amigos que tenemos en Nicaragua. Y a los nicaragüenses radicados en Panamá, que son muchísimos. Y sé que nos ven mucho. El de seguridad allá en el edificio donde trabaja Juan, que es Nica. Que siempre está pendiente. Está pendiente de todos los nicaragüenses. Acá en Panamá estamos hermanados con Nicaragua y con Colombia también, por supuesto. Robert Barrera va a ser una pelea digna. Es un boxeador que tiene recorrido. Un boxeador que ha peleado. Hasta en Dubái, yo creo que ha peleado Robert Barrera. Sí, sí, en todos lados. Ha peleado en Japón. Ya ha peleado en Nicaragua, incluso. Así que, que haya un buen espectáculo. Mucha suerte a Tutico y a Tutiquín en esta gran función de hoy. Y que sea un día grande. Un día grande para Nicaragua. Daniel, otro tema, rapidito antes de terminar. Ya hablamos de un cuatro veces campeón mundial. Ahora vamos a hablar de un tres veces campeón mundial, que es Shakur Stevenson. Shakur Stevenson peleó la semana pasada contra Arten Arujunyan. Defendió su campeonato ligero del CMB. Una pelea que tuvo muchas críticas. Por lo aburrida que fue para muchos fanáticos. Han salido incluso a boxeadores a criticar a Shakur y a otros a defenderlo. Oscar Valdez Víquez salió en defensa de Shakur que dice, hey, él ganó, no lo pudo noquear. Hay boxeadores que tú no puedes noquear. O sea, no es que... Pero otros boxeadores como Yerbón Dair le dijeron, Nicaragua, si tú quieres pelea conmigo y gana 50-50. O sea, entonces Shakur tiene un problema, Daniel. Sus últimas dos peleas han sido vistas, criticadas por el 90% de los fanáticos expertos como aburridas. En un mal momento. En el momento que su contrato se está terminando con Top Rank. Su contrato ya terminó. Entonces, ¿qué pasa con los boxeadores que agarran esta mala fama? Hay veces que la gente dice, va a pelear Shakur Stevenson. Pero es que yo sé que va a ganar. Entonces, mucha gente a veces no ve la pelea porque dice, va a ganar 120-108, no va a ir por el knockout y va a ser una pelea que el primer asalto va a ser idéntico al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Y eso le ha pasado a muchos boxeadores, como un caso que recuerda Guillermo Rigondó, que era espectacular, pero aburría mucho a la gente. Entonces, Top Rank le ofreció. La única pelea emocionante que yo vi de Rigondó fue contra el Pollito Seá. El Pollito Seá, un peleón. Peleón. Así es. Pero mira lo que le pasa a Shakur, Daniel. Él le ofrecieron un contrato de cinco peleas, cinco peleas por 15 millones de dólares, que es 3 millones de dólares por pelea. ¿Garantizados? Garantizados. Entonces, él dijo que no. Él piensa que él puede ganar más de 3 millones por pelea. Y yo me pongo a pensar, si pelea con Yerbonta, sí. Si pelea contra el Camarón Cepeda, sí. Si pelea contra Blomachenko, sí. Si pelea contra los boxeadores, así. Pero los últimos rivales de Shakur no han sido así. Porque no quieren, mucha gente lo evita porque te va a hacer lucir mal. Entonces, tú pones a Shakur contra un desconocido. ¿Tú crees que Shakur pueda ganar más de 3 millones de dólares peleando con un desconocido? No. No sé si puede conseguir cinco peleas así, seguida. Entonces, no sé si fue la mejor opción. Digo, él apostó hasta él. Que eso está bien. O sea, si él piensa que él vale más de eso, y él puede... No, es que en una eventual pelea con Yerbonta es mucho más de eso. Sí, exacto. Pero eso es lo que yo digo. O sea, yo pienso que él tomó un riesgo en rechazar ese contrato de 15 millones garantizado. Porque 15 millones son 15 millones. Pero, él está apostando a que él puede ganar más de eso. Si él piensa que él puede ganar más, entonces está bien que él no firme el contrato. Entonces, lo considero de acuerdo. Yo creo que él va a generar más de eso. Así es. Lo que pasa es que también es lo que tú decías. Eso va paralelo a cómo tú te vendes y cómo tú te proyectas en el mundo del boxeo. Y también con el rival que vas a estudiar. Y también con el rival que vas a estudiar. Porque de repente él hace peleas aburridas con boxeadores que no están a su nivel. Pero ponlo con el Camarón Cepeda y de repente es un peleón. Ese Camarón Cepeda que cada vez es más destructor. Exacto. Como agarró en la última pelea al muchacho este que había peleado con el pitbull. Sí, a Giovanni. A Giovanni Cepeda. Oye, a Cabrera. Casi lo mata en 3 de alzalto. Pero bueno, va a ser interesante ver. Porque yo sé que Floyd Mayweather Promotions, Matchroom, Golden Boy. Todos ellos van a querer firmar a Shakur. Porque es una gran figura. Recuerden que él fue incluso medallista de plata en Río de Janeiro. Peleció con Robeis y Ramírez. Ha sido tres veces campeón mundial. Pruma, Super Pruma. O sea, fue la misma Olimpiada donde concienzado, ¿no? Sí, correcto. La de Río. Así que entonces, Daniel, yo pienso que cualquier promotora, lo va a contratar y él va a tener un brillante futuro. Me encantaría verlo pelear con el camarón Cepeda. Yo no sé. Yo te escucho. Y bueno, tú manejas información que verdaderamente yo... Ese tema de los contratos y de... Todo eso tiene que ver. Definitivamente tiene que ver. Pero Shakur es mucho más de lo que vimos con Aruc Jr. Sí. Es mucho más de eso. Y yo estoy seguro que algún ajuste habrá y volveremos a ver a ese Shakur agresivo, efectivo, emotivo que caracterizó sus primeras peleas. Oye, Juan, ¿hoy es 12 de julio? Correcto. Yerrel Corrales, cumpleaños hoy. Así mismo es. Yerrel Corrales, que va a pelear, según me dijo Mario Vega, en Costa Rica con Francisco Fonsenco. Una pelea que no es fácil. Así es. Una pelea dura. Así que, Yerrel, sabes que acá te consideramos parte de la familia. Que sea mucho daño más. En lo mejor del boxeo. Como no, aquí mismo en estos estudios ha estado Yerrel Corrales. ¿Todo bien, Juan? ¿No se nos queda nada? Todo bien. Muy bien. Entonces, con Giancarlo Tapia Barzallo, detrás de cámara, desde los estudios de lo mejor del boxeo, Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso, esto ha sido Round Estudios sin límite de tiempo.